Queríamos que este juego tratara de Cortana y si trata de Cortana Ella sabrá que estoy aquí, seré vulnerable a ella, podría salir espectacularmente mal Yo te voy a cuidar ¿Cómo digas jefe? No pasa nada Falsa alarma, ella no Ahí está ¿Por qué luchas contra lo inevitable? La orden se acerca, la reformación es un nuevo comienzo Ayúdame Jefe El auditorio revelará sus secretos, los eternos caminarán desde el mundo Lucha contra esto ¿Qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo? Le dijiste Le dijiste Que éramos un equipo Creí que éramos un equipo ¿Eliminó, güey? ¿Encargarte de eso? Dijiste que ibas a cuidarme Ibas a borrarme Y tú me detuviste Nos pusiste a todos en peligro No, salvé a los dos No gracias a ti La reformación Sí, sí, ya comenzó ¿Y qué? Mira lo que tengo aquí Programa de infiltración, ¿recuerdas? Rompiste el protocolo ¿Pero qué te pasa? Intentaba ayudarte Intentaba ayudarnos Valió la pena el riesgo No importa Ahí está tu ascensor Terminemos con esto Está enojada, güey Está enojada Llevame a esa terminal Y podemos terminar esto ahora Dramas Doña Dramas Pero no se crashe de nuevo, chicos Me ve Con cara de... Todas las torres están activas ahora ¿Qué pasa? No te hablaba Parecen novios Se está enfocando En un área específica Llamada El auditorio silencioso Curiosamente Todos los registros De su propósito Han desaparecido Y solo podemos Subir por ahí Terminemos con esto La cara que le pone, güey Sí, ahí Nadie dirá nada Sobre lo que pasó Allá atrás Pregúntale Jefe Ay Supongo que no Bueno, por lo que vi Parece que pasó algo malo Ella Estabas atorada Sufrías Atrapada Y él iba a borrarme Jefe Jefe ¿En serio? Él no habla mucho Es más lo que llamarías Un hombre de acción Especialmente cuando se trata De matar cosas Jejeje Ya dejen el sarcasmo Era por la misión Entiendas ¿Cómo te va a ayudar Si estás siendo Hackeada Sufriendo Ah, mira Aquí hay más armas Totalmente Ya terminaron Vamos Ok, ok Tenemos armas de plasma Y esto Esto no sé si quedármelo Pero bueno A ver si lo hacemos Con lo que tenemos ¿Ustedes ya terminaron? Sí, sí Ya terminaron Ah, picheta malmática Güey No toleraré más Tus intromisiones ¿Ves? Ay, bien Otra vez él Ahí voy ¿Con qué meto, eh? No, mames Qué buena puntería tengo Se había corregido ese error ¿Cómo es posible? Atrasaste tu erradicación No, no, no No, no, no No, no, no No, no, no No, no No puedes verlo Sentinelas Ayúdenme Y mira Trajo amigos ¿Me oíste? Él tiene Amigos Sí Sí Estoy ahí Gracias Seguro que está bien Si hago esto Sí, es seguro O me eliminarás ¿Verdad? Buena suerte con eso Dramática Sí Sí, funcionó No, no hay ningún problema Tres, dos, uno Ya terminamos No, no hay ningún problema Explícame esto Yo esperé Seis Meses Hice todo lo que me pediste Se suponía que me iban a eliminar Es por ti que sigo aquí Por ti ¿No lo ves? No podrías hacer nada de esto sin mí Nada de nada Confía en ti ¿Por qué no puedes hacer lo mismo? No lo entiendes Pruébame Cortana Se fue Murió Todo lo que queda son necos Y tarde o temprano También se habrán ido ¿Lo harán? ¿Los dos están vivos? Las torres se están apagando Lo hicieron, ¿verdad? ¿Ganamos o qué? Está listo para irse Puedes dejarme aquí No puedo hacer eso No te estoy dando una opción Trata de que no lo maten a él también Bueno, salgamos Jefe 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 Un Mata Spartans No lo va a lograr Rastrealo Ya estoy en eso Abre una puerta Que esté cerca No es tan sencillo ¿Por qué? Está bien Es bastante simple Pero arriesgado Lo salvaremos O moriremos en el intento Es muy probable Que eso pase Es difícil fijar Las coordenadas Hazlo El portal está abierto No! Adiós! Daman 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 ¡Gracias!